E-o-e-o, Alba E-o-e-o, E-o-e-o Los Juegos del Alba Bienvenido a Los Juegos del Alba Alba Venezuela Quiero invitarte pa' Venezuela Donde hay Caribe, donde no hay frontera Pa' los hermanos de nuestra tierra Welcome to Venezuela Juegos del Alba Juego Caribe Es nuestra historia y aquí se escribe Sube tu bandera y yo al sol la mía En los Juegos de la Alegría Juegos de igualdad con integración De solidaridad con cooperación Que bonito se siente el ambiente aquí en mi nación Porque Venezuela lo recibe con el corazón Venezuela, puerto seguro Venezuela abierta al futuro Bienvenido a Venezuela Alba Vuelos de la Alegría